El libro de Job Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos Sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios Si el hombre pretendiera entablar pleito con él De mil cargos que Dios le hiciera No podría rechazar ninguno El corazón de Dios es sabio Y su fuerza es inmensa ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas Y sacude los montes con su cólera Él hace retemblar toda la tierra Y la estremece desde sus cimientos Basta con que dé una orden y el sol se apaga Esconde cuando quiera las estrellas Él solo desplegó los cielos Y camina sobre la superficie del mar Él creó todas las constelaciones del cielo La osa Orión Las cabrillas y las que se ven en el sur Él hace prodigios incomprensibles Maravillas sin número Cuando pasa junto a mí No lo veo Cuando se aleja de mí No lo siento Si se apodera de algo ¿Quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle ¿Qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio ¿Cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón No me quedaría otro remedio Que implorar su misericordia Si yo lo citara a juicio Y él compareciera No creo que atendiera a mis razones Llegué hasta ti Mi súplica, Señor Todo el día te estoy invocando Tendiendo las manos hacia ti ¿Harás tu maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? Llegué hasta ti Mi súplica, Señor ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia O tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla O tu justicia en el país del olvido? Llegué hasta ti Mi súplica, Señor Pero yo te pido auxilio Por la mañana Irá a tu encuentro mi súplica ¿Por qué, Señor, me rechazas Y me escondes tu rostro? Llegué hasta ti Mi súplica, Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras iban de camino Alguien le dijo a Jesús Te seguiré a cualquier lugar que vayas Jesús le respondió Los zorros tienen cuevas donde vivir Y los pájaros tienen nidos Pero el Hijo del Hombre No tiene ni siquiera Un lugar donde recostar la cabeza Dijo a otro Ven, sígueme El hombre aceptó Pero le dijo Señor, deja que primero regrese a casa Y entierre a mi padre Deja que los muertos espirituales Entierren a sus propios muertos Tu deber es ir Y predicar acerca del reino de Dios Otro dijo Sí, Señor Te seguiré Pero primero Deja que me despida De mi familia El que pone la mano en el arado Y luego mira atrás No es apto Para el reino de Dios El que pone la mano en el arado El que pone la mano en el arado Deja que 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 la mano en el arado Gracias por ver el video.